Irma Gress fue guardiana de los campos de concentración nazis de Ravensbrück y Auschwitz-Birkenau y una de las mayores autoridades de la sección femenina del campo de exterminio nazi de Bergen Belsen, hija de Alfred Gress y Berta. Su padre era un agricultor que se oponía al movimiento nazi y que finalmente fue denunciado por su propia hija Irma cuando la corrió de la casa por sus vínculos con movimientos a favor del partido nazi. Esto sucedió cuando Irma Gress tenía tan solo 18 años y cuando se ofreció como voluntaria en el campo de Ravensbrück, lo que causó la furia de su padre. En 1943 ingresó como SS Oberaufsering, o guardia femenina, en el campo de concentración de Auschwitz y para ese mismo año fue ascendida a supervisora y así se convertía en la segunda mujer con más alto cargo después de María Mandel. Las reclusas la apodaron la hiena de Auschwitz. Estaba a cargo de alrededor 30.000 reclusas de origen judío y gracias a su sadismo y fanatismo ascendió rápidamente y fue trasladada a los campos de exterminio nazis de Ravensbrück y Bergen Belsen. El 15 de abril de 1945 fue capturada junto a otros integrantes de la SS por soldados británicos en el campo Bergen Belsen. Durante su juicio, Irma fue considerada una de las más importantes oficiales juzgadas en ese tribunal. Durante este juicio las sobrevivientes de los campos atestiguaron y contaron los horrores y el sadismo de esta guardiana nazi. Irma Gress era conocida por la utilización de perros para que persiguieran y se lanzaran encima de las prisioneras hasta que éstas habían sido destrozadas por los animales. También asesinaba internas a balazos a sangre fría, abusaba sexualmente a las internas y los castigos inhumanos con látigo hasta provocar la muerte de las víctimas. En el juicio de Bergen Belsen fue condenada a la horca a los 22 años, convirtiéndose en la mujer más joven condenada a muerte por leyes británicas en el siglo XX, siendo ejecutada en la prisión de Jamelín, Alemania, el 13 de diciembre de 1945. Durante su ejecución, Irma Gress tuvo un enfrentamiento con el verdugo inglés Albert Pirmand, que al intentar colocar la capucha oscura a la prisionera, ésta se negó de una forma violenta, hasta el punto que el verdugo la abofeteó varias veces hasta dominarla. Sus últimas palabras fueron. Estmel, palabra en alemán que significa rápido. Al final de su ejecución, su cuerpo fue mutilado e incinerado para que sus cenizas fueran desechadas en un pequeño riachuelo. Así terminó sus días Irma Gress, esta infame mujer llevó el dolor y el miedo a su máxima expresión en los campos de concentración. Su sadismo era inmensurable, los relatos de las prisioneras sobrevivientes hablan de una mujer que disfrutaba infligiendo dolor y temor a su paso. Jugaba con la vida de miles de prisioneras como si no fuera nada. Su muerte fue merecida, su condena y ejecución en la horca, para muchos fue una muerte demasiado fácil y rápida para esta infame mujer.